El proceso que propone reorganizar, compactar y regionalizar... A ti no te interesa nada lo que yo te digo, no te interesa nada lo que yo te cuento, pareces una pared. Él es Damián, mi novio, y ella es Mike Dolly, la novia de P4. Y a mí tú me conoces. ¿Tiene fuego? ¿Estás buscando a uno? Aquí es donde vive Diego Althussarra López. Qué bueno, mi sobrino. Te veo mejor semblante que la última vez que estuve aquí. ¡Miguel! ¡A tu amigo le da algo, poño! ¡Mirá a ver! Yes. ¡A tu amigo le da algo, poño! ¡Miguel! 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 ¡